Estamos perdiendo esta batalla. Necesitamos a gente como él. Necesito tu memoria para una operación muy especial. Nuestro primer equipo está sobre el terreno. Planea masacrar a todo el pueblo. Viene por nosotros. Solicita autorización para atacar primero. Cinco espías. Quieren volar el puente. Una misión. Queremos que los franceses recluten a la resistencia para que cuando lleguemos a la playa luchen. X-Company. Un nuevo episodio. Los jueves por la noche en AXN.